Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a tener hoy un invitado especial. Él es Hop Mansilla, es comediante. Y es un maestro en el stand-up. Hop, bienvenido a Rajes del Oficio. Gracias, gracias Pedro por la introducción, por la invitación. Un placer estar acá contigo. El placer es mío, créeme. Oye, una primera curiosidad. Tu nombre bíblico. Sí, mi nombre bíblico. Jerónimo de Paciencia, ¿no? Sí, sí, sí. La historia de la paciencia. Sí, ¿a quién se le ocurrió? ¿A tu papá, a tu mamá? Sí, a mis papás. Mis padres son muy creyentes de la iglesia católica. Entonces, sí, querían todos los nombres de mis hermanos. Nosotros somos once. ¿Son once? Sí, yo tengo cinco hermanas, cinco hermanos, y todos somos de la iglesia, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, algunos de... Está mi hermana María, está Juan, Jesús... Jesús no podía faltar. Pedro, Saulo... No, nació en diciembre. Entonces, acabado. Y, este... Sí, además, tengo chistes sobre eso, que le digo a la gente... Yo también, en un momento, le pregunté a mi mamá... Oye, mamá, ¿de dónde viene Job, no? Porque el nombre no me gustaba mucho, porque es muy chiquito, ¿no? Y mi madre me dice, este... Oye, mira, ¿sabes qué? Yo con tu papá dijimos, vamos a tener varios hijos. Así que dijimos, vamos a agarrar la Biblia. Y ahí, al azar, elegimos un nombre, abrimos la Biblia, salió Job, le pusimos Job. Y yo, nada más, mamá, me dice... Oye, agradece, porque salía Apocalipsis y se lo ponía, mamá. ¿Y tú qué número eres? Sí, el segundo. Ah, el segundo. Yo soy el segundo de los dos. ¿El segundo? Sí, sí, sí. ¿Y el primero qué página al azar le salió? Es María, es María. Ah, ese es María. Es María, mi hermana María. Y después, María, Job, ¿quién sigue? Liana, que viene de Elías, Jesús, Juan, Saulo, Pedro, Magdalena, Joaquín, Anafán y Judith. Parece que estoy haciendo el Poker Rap, ¿no? María, Liana. Bueno, cuéntanos un poco de tu historia personal, ¿no? ¿Cómo así, bueno, tu infancia, lo que estudiaste y cómo llegas al mundo de la comedia? Bueno, yo, en este hogar con tantas personas, con tantos hermanos, yo quería mucho ser aceptado por la gente de fuera, ¿sabes? Porque cuando uno crece en una familia tan numerosa, quiere destacar igual, ¿no? Quiere igual como recibir su tajada de amor, así que intenta hacer un poco más para que la familia lo vea, ¿no? Un poquito de cariño. Yo era, claro, imagínate, se reparte cariño en once partes iguales, ya queda poco, ¿no? Entonces, yo me volví muy aplicado en el colegio, Pedro, era muy aplicado, primer puesto en primero de primaria, segundo, tercero, muy aplicado. Y paso a secundaria, y en secundaria, como que los chancones no tenía mucho jale con las chicas, ¿no? No me funcionaba, no funcionaba por ahí. Entonces, yo quería... Yo había pasado a un colegio muy chiquito, que yo le digo el Santa Huevadita, un colegio muy chiquito, que era Santa Teresita, y paso a otro colegio que era más grande, que eran... Yo he pasado de tener cinco compañeros en el salón, tres compañeros, yo hice promoción de tres. Primaria, hicimos promoción tres. ¡Maya! Imagínate, hicimos promoción tres, entonces yo paso a un colegio de secundaria. Eres tus mejores amigos de toda la vida. Uf, claro, mi amigo Chapán y mi amigo Vilches, los dos éramos... Los tres hemos estado toda en la primaria, ¿no? Al final, imagínate, graduados los tres, tuve que bailar tiempo de balcón con él. No nos quedaba otra, ¿no? Y paso a este colegio de secundaria con 40 alumnos por salón, entonces había primero A, primero B, primero C, entonces había mucha gente, y yo quería caerle bien a esta gente. Entonces, me di cuenta que el humor generaba mucha... A la gente le gustaba el humor, entonces... Yo era chiquito, yo era más flaco de lo que sé ahora, era flaquito, chiquito, ¿no? Como viene en clenque, entonces los matones ahí, los hulis estaban a la casa. Era lo que iba a decir, ¿no? Una cosa es la primaria, ¿no? Que es la edad de la inocencia, y la secundaria sí es un mundo un poquito más salvaje, ¿no? Sí, totalmente. ¿Este colegio era solo de hombres o era mixto? No, mixto, mixto. Ambos eran mixtos. Entonces, estaban los populares, ¿no? Los populares eran, o porque venían de un barrio más bravo, o porque ya eran grandes y podían pelear, o sabían bailar, o... Había distintos talentos, ¿no? Había gente que era muy pelotera, ¿no? Que estaba en el equipo de fútbol. Y yo, bueno, yo era divertido, pero ese era mi chongo. Yo era graciosín, entonces, poco a poco, básicamente me la pasé en secundaria, mis notas bajaron un montón porque me interesó más cómo ganarme esta gente. Entonces comencé a usar mucho el humor que yo replicaba mucho de mis tíos. Mis tíos tienen esta costumbre de sentarse en mi sala, yo recuerdo que se sentaban en mi sala, y venía mi mamá y la ponían al centro, venía su hermano y la ponían al centro. Entonces, yo me sentaba de chiquito con ellos al costado para ver, para reírme, porque me hacían reír mucho, ¿no? Entonces, medio que entendí un poco ese humor, y yo soy de La Paz, de San Miguel. ¿Ya? Y ahí teníamos un barrio donde parábamos unos 20 jóvenes, 25 jóvenes. Nos parábamos en la esquina, después pelotear, y nos poníamos en conversar. Jóvenes, por no decir mataperros. Claro, claro, como todo el día en la calle, ¿no? Todo el día ahí mataperreando. Y también era mucho de labia, ¿no? Como uno lanzaba un chiste, lo mandaba uno al centro. Entonces, para defenderte también tenías que ser vivo, si no, te caía cada rato, ¿no? Te agarraban de punto. Entonces, creo que esa necesidad... Unas chapas, este... Sí, el todo, ¿no? Las chapas. Y ser el más rápido del todo. El más rápido. Además, por ahí nos íbamos a otro barrio a conocer chicas, y también uno tenía que ser vivo, ¿no? Y tener labia. Entonces, creo que esa necesidad de destacar, más intentar defenderme en un ambiente un poco hostil, ¿no? Hizo que inconscientemente me comenzara a entrenar en qué cosas funcionaban para hacer reír a la gente y cosas no. Hasta el punto que me acuerdo que un de mis mejores amigos de la infancia, Coco, me dice, este, hoy estás perdiendo plata, flaco. Acá parada en la esquina, nos reímos un montón contigo, estás perdiendo plata, ¿no? Y quedó ahí como... Ya cuando vienen las preocupaciones, ya, ¿a dónde voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Este, mi papá es ingeniero. Entonces, yo quería... A mí yo estaba muy interesado por la arquitectura, pero era muy difícil ingresar porque era muy poca vacancia. Entonces, mi papá me convence de entrar a la universidad. Me dice, métete ingeniería. Quería que estudie ingeniería industrial como él. Al final me dedicando por ingeniería civil. Y me meto. Y me gustó la ingeniería civil. Y me quedé ahí un par de ciclos, pero me di cuenta que estaba simplemente haciendo lo que se esperaba de mí. Y no me encontraba... No decía... No me sentía tan apasionado como en un momento sí me sentí por la arquitectura. Que tú me veías a mí en la biblioteca, me metía, me sacabas el libro de arquitectura y me quedaba leyendo arquitectura horas de horas de horas de horas, ¿no? Por la ingeniería... Además, pero... Pero qué... Un poquito contradictorio porque... Bueno... Desde mi prejuicio, ¿no? O sea... Conozco a mí... Tengo amigos ingenieros muy divertidos. Pero... La carrera... Per se... ¿No? Este... Ahí no están los patas más graciosos ni divertidos. No, no. Pero es curioso porque hay un montón de comediantes que son ingenieros, ¿ah? Te sorprendería la cantidad de comediantes que estudiaron ingeniería... Y la dejaron. Me asigné muy lejos Roberto Gómez Bolaño. Chispirito. Chispirito es ingeniero. Sí. Ah, mira. Privicia para mí, ¿eh? Sí, sí. Pero sí es verdad que cuando estudiaba la carrera me di cuenta mucho de eso. Que las humanidades están totalmente... Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Rezagadas en la ingeniería. Y complicado porque... Este... Yo veía a la hora de exponer... Pucha, que mis amigos se hacían un manojo de nervio. Le costaba expresar sus ideas. Y son como más cuadriculados, ¿no? Sí, como les cuesta flexibilizarse, ¿no? Entonces, yo destacaba mucho en eso. Me comunicaba muy bien, era muy sociable, ¿no? Siempre molesto porque tenía un amigo Luchito. Este pata ya era otra cosa, ¿verdad? Este pata llevaba una carrera paralela en la Cato y una carrera paralela en la Uni. Y este tipo... A su madre, ya. Se le malhorgaron los lentes y le puso un gancho de ropa. Y así fue a la universidad. Un día estaba dando un examen con él y el tipo le estaba hablando a su calculadora. Le hablaba a su calculadora. No, está mal, ¿cómo vas a hacer ese resultado? Y volví a calcular. Ay, ya. A su madre. Me adelantaba al chat que pití. Ah, puede ser, ¿no? Que tenía inteligencia artificial y yo no sabía. Yo traté que lo juzgo. Pero... Este... Pero sí, no se hablaba de arte, pero a mí me gustaba mucho el arte, Pedro, de chiquito. Bueno, en mi barrio, lo más cercano del arte que tuve fue el graffiti. Había habido un grupo de graffiti, que hasta ahora es muy famoso, que es el DMJC, que pintaban grafitis ahí por mi barrio. Entonces yo me iba a ver, me encantaba, me iba a verlos a 10 de la mañana y me quedaba ahí hasta las 6 de la tarde viéndolos pintar un mural. Y recolectamos sus firmas, me iba a ir a mi casa, me ponía a dibujar con mi amigo. Una vez pintamos unas paredes ahí de mi barrio, de una vecina, la vecina fue a mi casa a quejarse, mi mamá me sacó el ancho. Olvídate, como... Era lo más cercano al arte que tenía. Y pensé en un momento, dije, ya, puedes ser pintor, porque me gusta dibujar. Después mi papá me dijo, oye, pero tú eres bueno en números, no lo desperdicies. Dije, ya, arquitectura. Espera, te me has congelado un poquito, Hop. ¿Me escuchas? Hop. No, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que me fuiste por un toque, ya. Sí, te escuchaba. Y me acuerdo que llevamos un curso que era Introducción a la Ingeniería Civil. Porque nosotros hacemos generales y después hacemos la carrera, ¿no? Entonces en ese curso el profe dice, y ya han pensado en qué se van a especializar, quién va a hacer carreteras, quién va a hacer hidroeléctrica, quién va a hacer tal, tal, tal. Y yo me puse a pensar, pucha, ¿yo qué voy a hacer? Entonces nos pusieron a conversar ahí en un grupo de amigos. Y yo me pongo a conversar con los chicos que estaban en el salón y me dice, no, yo voy a irme a tal provincia porque tengo a mi papá que tiene una constructora allá. Y otro chico dice, ah, yo tengo una consultoría con mi papá, entonces voy a irme para allá. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y yo dice, pucha, ¿mi papá? Mi papá, con todo el trabajo que nos ha dado, a mí lo que me había dado es miopía y principio de diabetes, ¿no? No, no tengo una empresa, no tengo una consultoría. Y me estresé, Pedro, me dio una... Me puse ahí a pensar, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué voy a hacer? Y me estresé, me estresé, hasta el punto que un día me levanté de mi cama y tenía un hueco, acá en la parte de acá, que se me había caído el cabello. ¿De estrés? Sí, alopecia, alopecia areata, por estrés. Pucha, el tamaño, como si me hubieran metido una taza entera, me hubieran rompido el cabello. Sí. Y... ¡Qué fuerte! Sí, me asusté y se me comenzó a caer el cabello. A mi mamá le lloraba. Iba con Chuyo en pleno verano a la universidad. Para la fiesta me pintaba con... Me pintaba con plumón, con betún para ir a la fiesta, así. Con spray de graffiti. Claro. Y me estresé, pues entonces me fui al doctor y me dijo, bueno, tienes alopecia areata, esta vida no se cura. Tal vez podías gustar un poco de mi... ¿Sí te dijo? ¿Eso no se cura? Sí, eso vas a tener así... O sea, lo que tienes que hacer es... O sea, tu cuerpo reacciona así al estrés. Lo que tienes que hacer es intentar gestionar... Tu estrés, ¿no? Te diría, relájate, ¿no? Busca la manera de relajarte. Tronchos. Tronchos. Yo era muy joven, yo tenía... Esto me pasó cuando tenía 20 años y yo era... Venía a un hogar muy conservador, como nada, los tronchos, nada. O sea, nada. Yo de besito no pasaba. Sí, de sano era. Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y por azar de la vida, un día me voy al cuarto de mi hermana a conversar con ella. Y no estaba, pero estaba el teléfono prendido. Y me vi un especial de estándar de Chris Rock. ¿Ya? Me vi un especial de estándar. ¿Ya, ya, ya? Al que le metió su lapo Will Smith. Ese mismo, ese mismo. Que ahora sacó un especial sobre eso. ¿Dónde habla sobre eso? Que es buenísimo, ¿eh? Ya, o sea, vi que lo anunciaron, no lo he visto. Ajá. Es increíble. ¿Y ese dónde lo es? Porque sí me interesa verlo. En Netflix. Es en Netflix. Ya, bacán. Buen dato, buen dato. Y me vi, este, me vi, creo, Kill the Messenger. Kill the Messenger. Maten al mensajero. Ya. Que quedaba en HBO. Este, y lo vi y me encantó. Me rompió la cabeza. Porque dije, oye, esto, o sea, me maté de risa. Pero dije, pero estos no son los chistes que yo veía en A Reír, que yo intentaba imitar. Esto es otra cosa. O sea, este pata habla sobre la realidad de ser negro en Estados Unidos y cómo eso afecta. Me acuerdo que me quedó un chiste que decía, ¿cómo van a decir que no saben quién mató a Tupac? Todo porque es negro. Por eso no investigaron más. Porque a Tupac ni siquiera la raya de tiza hicieron sobre su cuerpo, ¿no? Ni eso hicieron. Y yo me dio risa y dije, maña, me da risa y además criticas. Y me quedó. Como me quedó eso grabado, ¿no? Y pasaron un par de días y un amigo de la universidad me dice, mi amigo de Giancarlo, me dice, oye, tengo un amigo, Ricardo Mendoza, que hace estándar. Vamos a verlo. Y ya, al final, él no podía ese día, no sé qué. Y yo dije, ya, yo me voy solo. Me fui, porque quería ver, ¿no? Quería ver lo que había visto ahí en la tele. Quería verlo en persona. Y me fui a la Universidad de Lima. Me vi una muestra estándar. Me enteré que Ricardo después se quedó a un taller. Me metí al taller. A los dos meses estaba sobre un escenario contando mi primera rutina. Me fue bien. Al toque. A los dos meses estaba concursando en un campeonato estándar. Gané. Esto sin dejar la universidad. Claro, claro. No, todo esto como un hobby. En paralelo, ya. Como un hobby. Y bueno, ya cuando gano en campeonato y todo, y con Ricardo juntamos unos amigos y nos podemos hacer estándar como parte de nuestro... Como nos gustó y que comenzamos a hacer, a ver a dónde podemos llegar. Pero a mí ya me tenía atrapado. Ya estabas capturado por el estándar. Me sentía capaz. En la universidad me estaba yendo más o menos regular, pero ahí me sentía que era bueno, que me gustaba. Me compré todos los libros de comedia que encontré. Me los bajé de internet. Pirateé todo lo que encontré de internet. Me iba a la chamba. Yo chambeaba en Odebrecht. Yo tenía prácticas de ingeniería civil en Odebrecht. Y me acuerdo que un día estaba en la chamba, me mandaron a Tarapoto. Están en Tarapoto. Y había encontrado un libro que se llamaba Comedy Secrets. Este Comedy Secrets es de Mel Hellich, el tema. Que era un librote así de 700 páginas en inglés. Y yo agarré y me puse a imprimirlo en la oficina. Me puse a imprimirlo en la oficina. Y un amigo me dice, oye, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Estás que le robas a la empresa? Oye, por favor. Esta empresa factura un montón. Todo eso es un ratito. Es para mi hobby. No, no, yo no me voy a prestar para esto. Así me dijo mi amigo Cristian. Y cuando sale todo lo que hace, lo llamo a mi pata y le digo, oye, no sé si viste, pero ¿quién robó a quién? Y le dije, ¿quién robó a quién? Y ya me estudié todo lo que encontré de comedia. Y me di cuenta. En un momento estaba sentado en la oficina. Estaba en Piura. Estamos haciendo la Irsa Norte. Yo era practicante ahí en la Irsa Norte. Y en un momento, esos momentos de revelación, que me detuve, me alejé un rato de mi escritorio y me puse a mirar a la gente que estaba a mi alrededor y dije, oye, yo creo que alguien estaría feliz de estar acá trabajando en una empresa tan grande, haciendo un proyecto, y estaría más feliz que yo haciendo lo que hago. Así que si yo no estoy en el lugar que debo estar, estoy ocupando el lugar de otra persona. Yo tengo que estar en el escenario contando chistes porque es lo que me gusta. Así que ese día hablé con mi jefe y le dije, ¿sabes qué? No voy a volver. Ahora regreso a la universidad, terminaré lo que pueda, pero de aquí yo estoy más enfocado en la comedia. ¿Cuántos años de universidad? Ahí habían pasado... ¿En qué año fue? Yo hago mi primer taller de stand-up en el 2011 y en el 2014, tres años después, digo, ya, como ya, ya está. Esto es lo que me gusta, vamos por acá. Y le digo a mi jefe... De reinvención, porque, o sea, estás tomando una decisión... Sí. ¿No? Como que crucial para tirarte a una piscina que no sabes si está vacía, llena, o a la mitad. ¿Ah? Sí, 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 totalmente. Y... Te cayó más el pelo, ¿no? Porque para mí sería una situación de estrés así, este, jodida, ¿no? Sí, sí, sí. Este... No, bien, no, pero se me cayó menos. Ay, ay, ay. El primer brote fue... El primer brote fue el que me asustó. De ahí se me ha ido... Hasta ahora se me cae un poquito, a veces se me... Después de un show se me... No, no se nota, no se nota. Muchosito. Pero... A mí se me nota más, creo. Estás detrasado, pero... Este... No, y lo peor es que no. Creo que... Creo que lo complicado fue mi familia, ¿no? Imagínate, mi mamá ya... Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo lo tomaron tus padres? Mi hijo estaba embarcado, ¿no? Mi hijo está haciendo ingeniería civil en la católica, en la mejor universidad del país. Está en el norte con... Nacional... Le... Le pagan por estudiar, le enseñan portugués, o sea que ya... Yo estaba... Yo estaba encaminado, ¿no? Claro, claro. Le digo a mi mamá, no, mamá, ¿sabes qué? Lo mío es contar chistes en un bar para borrachos, ¿no? Mi hijo me dijo, no hay forma, mamá, estás loco. Ya, tómalo como hobby, pero... Tú eres ingeniero, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes cuánta gente quisiera estar en tu lugar, no? Como toda la vaina. Además, tus hermanos están viniendo, ¿no? La idea es que tú salgas y ayudes, ¿no? Como revuelvas un poco lo que la casa ha habido. Entonces fue un poco... Claro, siendo el segundo tú eras una especie pues de referente, ¿no? Sí, había... Para los demás, para los menores. Sí, además había expectativas de apoyo económico, ¿no? Como... Es obvio. Tú comienzas a ayudar a la cooperacha, ¿no? Sí. Y mi papá sí fue un poco más pasivo. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Si te gusta, genial, pero te recomiendo... Termina tu carrera. Termina tu carrera. Te recomiendo... Termina tu carrera. ¿Y te faltaba cuánto? Ahí... No, recién estaba en... Estaba en el tercer año. Estaba en tercer año. ¿Y la carrera son cuántos años? Cinco. Cinco, ya. Estaba en tercer año, ya. Entonces... Adivino que no la terminaste. La par, no... Pero llegué lejos, ¿eh? Llegué muy lejos, ¿eh? Estoy orgulloso. A veces me siento mal, a veces la gente me quiere sentir mal. Y me dice, ¿cuánto te faltó? La isa norte. Esta es la isa norte. Me faltaron... Dice, tengo mi muro, Pedro. Tengo un muro de contención ahí, chiquito, pero yo lo diseñé y todo. Tengo ahí mi contribución. Y me conté buenos chistes ahí en Tarapoto también. Llegate bien lejos hasta Tarapoto, llegate. Claro, hasta allá, ¿eh? Y... Este... No, en un momento comencé a llevarlo a la par. Comencé a hacer stand-up. Ya salí en la tele. Salí en la tele, ya. Ya estaba en la tele. Estaba en Willax con Fernando Armas. A la par, estudiaba teatro. Entonces yo dije, ok, si no voy a ser ingeniero y estoy terminando la carrera porque, bueno, mi papá, qué sé yo, como quiero que tengan... Ya, bueno, le doy el título y que no... No, la clásica, ¿no? Ya, le doy el título y que no... Este... Dije... En un momento dije, ya, bueno, termino esta vaina, haré una maestría en escenografía, buscaré algo que conecte. Pero a la par dije, si yo quiero... Si me voy a dedicar a ser comediante, yo quiero ser un buen comediante. Así que me armé mi currícula. Me senté y dije, ok, ¿qué necesito? Entonces me metí en un taller de teatro, me encantó, también me formé como actor, me puse a trabajar como actor, estudié payaso, estudié impro, gramaturgia, cine, guión, crítica de cine, me compré libros sobre sociología, antropología. Entonces me comencé como a... ¿No te la tomaste a recontar, en serio? Sí. Dije ya, siempre fui... Ajá. ¿En cuánto tiempo? Eso me tomó desde el 2014, hasta ahora. Hasta ahora ha sido... O sea, no dejo de formarme, no dejo de formarme, pero me habré tomado unos tres años, cuatro años como de formación continua. De inmersión, de inmersión. O sea, todo lo que entraba... Sí, de todo lo que me entraba de ingresos de plata, o sea, todo iba para estudios, para lo que ya tiene estudios, estudios. Y ya mi papá, en ese momento, entró a la tele con Willax, ganó un sueldito, que me permite ya decir... Ya, bueno, ya las cosas con mi mamá están un poco complicadas, porque mis notas bajaron, imagínate. Yo, aunque... Mientras que estudiaba mi carrera, trabajaba como actor, para pagarme mis clases como actor, regresaba a la universidad y me hablaban de... Claro. Cómo las fuerzas sísmicas impactan en un edificio, y tal. Y cómo el suelo se licúa debido a los movimientos y la mecánica del suelo. He tenido unos ángeles en la Universidad de Pedro, mis amigos, Roberto, Chamaco, Marco, que como sea, querían que egreses. Se ponían la camiseta y me recogían, vamos a estudiar, ¿cuándo tú vas a acabar? Y después me acompañaban al show. Entonces, fue una parte, una... muy bonita, una etapa muy bonita, porque a pesar de que no terminé de la ingeniería, me formé como ingeniero. Entonces, aprendí a crear sistemas que me ayudaron a entender de una forma muy particular la comedia, que es como a la borda ahora, que entiendo, ah, mira, estas son las fórmulas que existen en la comedia, son los mecanismos de humor, esto es lo que sucede. Entonces, esa... Digamos que la ingeniería me ordenó la cabeza. Me dijo... Así se crean los procesos. Qué locura esa parte de la historia de tu vida. Déjame hacer una brevísima pausa y regresamos contigo con esta conversación. Estamos con Joff Mancilla y volvemos en un segundo. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu divérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan tenemos Paypal que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos seis niveles para los rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Continuamos, continuamos en Rajes del Oficio, estamos conversando con Hop Mancilla, comediante, maestro del stand-up, nos acaba de comentar cómo así se hizo comediante. Y ahora entremos al tema del humor. ¿De qué se ríen, por ejemplo, los peruanos? Ajá. O sea, ¿qué causa gracia cuando haces un stand-up? ¿Qué cosas funcionan? Ajá. Bueno, digamos, voy a ir de general a lo particular. Ajá. En general, la gente se ríe por dos motivos muy grandes. Uno es la sorpresa, la gente se ríe cuando se sorprende, y el otro es cuando se siente superior. Esos dos componentes hacen que se produzca el humor. ¿Cómo es lo segundo? Porque lo primero es la ocurrencia que no te esperas, ¿no? Claro, que hay algo incongruente, algo ilógico, pero lo segundo, un giro, o también una violación a las normas establecidas, ¿no? Al status quo, ¿no? Cuando alguien habla... La transgresión, la transgresión. La transgresión, ¿no? La teoría, lo conoce como la violación benigna, le llaman Peter Mangrau. Peter Mangrau tiene una teoría más contemporánea, porque tú sabes que el humor lo han analizado desde Platón hasta estos días. La última teoría que a mí me convence mucho es la de la violación benigna, que es de Peter Mangrau, por ahí si a alguien le interesa saber un poco más del humor, este tipo tiene todo un libro sobre eso. Tiene que ver con el desenfado, la experiencia, la transgresión. La transgresión de las normas sociales, teológicas, ontológicas, lingüísticas, físicas. Cuando cruzas la raya. Cuando cruzas la raya. Él lo define como el humor es lo que está mal, pero es seguro. Lo que está mal, pero es seguro. Así lo define. A mí me gusta esa definición. La sorpresa puede venir de ese lado, de esa hostilidad, de esa transgresión, de esa ocurrencia que no tiene que ver con el relato que me estás construyendo si no me lo cambias. Y lo otro es sentirse superior, porque al final cuando tú te ríes de algo, le estás ejerciendo poder sobre algo. Es lo último del humor. Cuando yo me río de esto, me siento más poderoso de lo que yo me río. Ah, mira. Entonces, esa es la superioridad. Por eso es que por eso te dicen ríete de tus problemas, ríete de ti mismo. ¿Por qué? Porque eso te da la ilusión que por un momento tienes controlado eso, tienes poder. Si yo me puedo reír de la enfermedad terminal y que estoy sufriendo, me estoy poniendo por encima de ella, por lo menos en ese momento. Entonces, el humor como herramienta de ejercer poder está muy estudiada, muy teorizada. Por eso es que también se habla ahora del humor ejercido sobre las minorías, sobre alguien que ya está oprimido, te burla de eso, entonces oprimes más. Entonces, creo que entender cada vez que me río sobre qué me estoy riendo cuando me río. ¿A costa de quién me estoy riendo? Y eso también se ve cuando, por ejemplo, estamos ahí en un grupo y estamos que agarramos de punto a alguien. el tipo puede tener la mayor correa del mundo, puede ser, dice, ah, bueno, me toca a mí, ya me están agarrando de punto a mí, pero nunca la va a pasar tan bien como quien no está siendo golpeado con el humor. Entonces, ¿por qué? Porque no se siente superior. Tal vez tiene un buen sentido del humor y es un tipo que se presta para la ironía ajena. Ese es un poco el sentido del humor, es la capacidad para re... Pero también es un momento de prueba para ver si la persona tiene sentido del humor, ¿no? Claro. Porque cuando bromean sobre ti, hacen un escarnio sobre ti, o sea, si te picas, perdiste, ¿no? Claro, claro, que esa es como la regla, ¿no? Como hay que tener correa, ¿no? Exacto. Hay que tener correa. Obvio, obvio, obvio. Sí, que básicamente es eso, ¿no? Como también el humor sirve para ver la sociedad, ¿no? A ver, si tú te ríes es lo mismo que yo, ah, por ahí podemos compartir algunas ideas, podemos tener cierta afinidad, y si no te ríes, bueno, ya sé que contigo yo debo tener otra aproximación, ¿no? Entonces el humor también es una herramienta social de segregación o de inclusión, ¿no? Es decir, es decir, de termómetro. Sí, claro, es un termómetro social total. Entonces, eso es como en lo general. Sí, ok, ya. ¿Cómo está lo particular? A lo particular, el peruano, debido a, y más que el peruano, por ahí conocí algún tipo de humor porque he viajado mucho por el Perú, por mi chamba, justo haciendo carreteras, conocí el norte, el sur, la sierra, la selva, la costa, por ahí los humores cambian un poco, pero en general el peruano se ríe mucho del distinto, ¿no? Del diferente, es su forma de abordar la diferencia, ¿no? Debido a que seguro como hemos tenido un proceso de independencia tan caótico de amalgamar el Perú como sea, ¿no? No hay nada que conecte a la sierra con la selva, las costumbres, ¿sabes qué? Nos une, Gastón Acurio nos une, la gastronomía, la incacola nos une, nos mezclamos ahí, entonces esa forma de dialogar con el diferente, con el negro, con el mulato, con el cholo, con el indio, ¿no? Con el criollo, ese mix, digamos, de Lima ha hecho que siempre el humor sea violento, ¿no? Sea muy violento, muy agresivo, hay mala chapa, ¿no? Eso te iba a comentar porque yo me acuerdo pues, o sea, mucho mejor que tú, yo sí recuerdo a Augusto Ferrando, ¿no? Claro. que tenía un humor súper agresivo, racista, misógino, o sea, todas las taras, todas las taras del Perú, Ferrando las usaba y la gente se reía, y era un humor súper, súper violento y la gente igual se reía, era una cosa impresionante. Sí, sí, totalmente. De esto habla un montón Alex Huerta, ¿no? Alex Huerta ha hablado mucho del humor peruano, tiene ya dos libros sobre el humor y ahí justo habla de Ferrando, ¿no? Que cómo hacía el humor, que después lo lleva a los cómicos ambulantes. Justo ayer estaba con mi novia, ayer con mi novia nos pusimos a ver los cómicos ambulantes porque nos picó, nos pusimos a ver y en un momento Tripita se acerca a una chica del público y le dice, oye, pero no te estoy diciendo que cómo vas a venir así, oye, y la agarra, oye, a la chica y le hace, o sea, no le jala el pelo, ¿no? Pero le hace una finta como para que se vea como si él estuviera jalando el pelo, ¿no? Y la gente, ¡ja! Claro, yo veo eso ahora y yo, no hay manera, no hay manera que yo me baje el escenario y haga una chica y haga la simulación de que le jala el cabello. No, no hay forma. Entonces, este, creo que el humor en Lima ha sido mucho una válvula de escape, mucho, este, reconozco que eres diferente, pero con cariño te hago esta broma, es una bromita nomás, ¿qué pasa? No, como este, este, que cuando lo conversaba con Alex Huerta me decía, sí, pues por eso la chapa es, oye, mi querido, ¿no? Y después, plum, viene la chapa, ¿no? Pero primero hay su, mi querido, mi espado, su cariñito, su pasadeta, su pasadeta de mano, este, y ahí viene mi siguiente pregunta, ¿el humor tiene límites? ¿Debería tenerlos? Este, es una pregunta, digamos, o sea, sí, sí, se hace mucho, no es original, digamos, siempre se plantea en determinados momentos, ¿no? Ajá, sí, siempre que sucede que un, un comedante se pasa, ¿no? Y empiezo, estos patas de hablando huevadas, cuando se fueron con los chicos Down, o con los chicos con Asperger, o sea, y ahí, no, pues, no, no te pases, ¿no? Claro, porque si quieres ver la entrevista completa, completita, puedes suscribirte al Patreon de Rajes del Oficio, donde además de la entrevista entera, sin pausas, vas a encontrar columnas, reuniones mensuales con el equipo, y otro tipo de beneficios. Suscríbete.